Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito, os envío un gran saludo donde me estáis yendo o escuchando, espero que tengáis un día maravilloso. Bueno, voy a mostraros hoy una herramienta que está bastante bien, ya tiene tiempo en el mercado pero yo no había tomado el tiempo para examinarla y ahora lo he hecho porque quería una cosa específicamente, la estaba buscando y la encontré y lo que quería era crear imágenes interactivas. Ya sabéis, las imágenes interactivas son de este tipo, por ejemplo esta, marketing digital, imágenes interactivas y veis aquí tiene una P y dice visita mi perfil de Pinterest, cuando yo le dé clic se irá a mi perfil de Pinterest y luego esta que dice descarga el minicurso para llevar trafico masivo desde Pinterest a tu página web es muy fácil, descargalo aquí y si le dan clic pues van directamente a la página de descarga que yo he puesto en esta imagen, pero es una imagen, es una imagen interactiva y está bastante bien no solamente imágenes sino también vídeos, ¿vale? Bueno, pues esa herramienta se llama Genial.ly y es tal como suena Genial.ly Genial.ly, Genial.ly, os pondré aquí abajo el enlace, ¿vale? ¿Qué podéis hacer? Bueno, primero, tiene varios planes, el plan gratis y luego los planes de pago como veis yo estoy aquí en la cuenta de una de mis colaboradoras con el plan free ese plan es suficiente para lo que yo quiero hacer, ¿vale? Esta es la interfaz, una vez que entráis, os da de alta gratis, ¿eh? Sin problema, ponéis vuestro correo, una contraseña y al momento estáis dentro, no hace falta ni confirmarlo ni nada Bueno, entráis y le dais a crear Genial.ly Tiene varias opciones, ¿veis? Presentaciones, dossiers, e-learnings, gamification, guías, infografías horizontales y verticales o imagen interactiva, es lo que yo estaba buscando, pero hay más cosas Vídeos de presentación, personal branding, imágenes sociales o stories próximamente o una imagen en blanco, ¿vale? En este caso, yo os voy a mostrar lo que son las imágenes interactivas Pueden ser imágenes estáticas, vídeos o lo que sea, ¿vale? Hay muchas cosas, daros una vuelta porque la verdad está bastante bien, ¿vale? Imágenes interactivas, le doy clic a crear Y aquí hay ejemplos, aquí te viene un mini tutorial de un minuto de cómo crear la imagen interactiva Pero es muy, muy sencillo, ¿vale? Luego vienen unos ejemplos, ¿veis? Aquí está el ejemplo Esta, el selfie más famoso del mundo, el film más famoso del mundo Y aquí vienen las opciones para buscar plantillas Todas, nuevas, negocios, educación u otras Viene el premium y las gratis Yo voy a darle gratis porque la verdad es que premium no voy a pagar Como veis son las mismas, aquí no tiene plantillas, no hay nada, solo hay imágenes Así que lo que voy a hacer es crear una imagen interactiva nueva Le damos clic Y pueden ser dos opciones, desde mi equipo subirla o desde la URL ¿Veis? Le doy clic en arrastrar o bien en subir una imagen Le voy a dar clic a subir una imagen Y voy a coger una aleatoria de mi De mi Ordenador Y vamos a ver si esta me parece chula Esta por ejemplo, aunque es Es muy Son muy grandes A ver si tengo una más pequeña Esta por ejemplo Que es inofensiva ¿Vale? La tengo ahí Y simplemente le damos clic en aceptar Hombre, si la quieres desde una URL Puedes hacerlo Aceptamos Ya está la imagen, está trabajando Es muy rápido Ya tengo la imagen recortada al tamaño en el que es Puedo añadir páginas Puedo mirarla El zoom más o menos Y aquí es para agregar páginas Y de este lado me aparece un panel nuevo Viene texto Imagen Recursos Y elementos interactivos También puede insertar Poner un fondo O agregar páginas En este caso, para los efectos de la demostración Me voy a ir directamente a los elementos interactivos Le voy a dar clic Y me aparecen un tipo de elementos interactivos que yo puedo poner Botones Botones de texto Marcadores Redes Números Y letras O áreas invisibles Esta a mi se me ocurren un montón de usos Blackhatteros Para el CPA y los afiliados Pero eso no lo he dicho Y no lo voy a hacer Vamos Y aquí yo puedo buscar por palabras claves Lo primero que voy a hacer es un botón Botón sin más Si le doy clic Puedo elegir después el botón que yo quiero poner Veis Ahí en distintos colores Vamos a ver que sea este por ejemplo Un botoncito Para que se suscriban Este aquí es el botón Y lo que puedo hacer es cambiar el color del botón Aunque si ya lo he elegido de ese color Pues es porque lo quiero de ese color Lo voy a poner en morado Y ya está Lo voy a poner ahí Y lo voy a poner más grandecito Esto podemos poner más grandecito Lo voy a poner aquí por ejemplo Así de grande Y veis que aparecen dos opciones más El light Y el interactivo Le voy a dar clic en el interactivo Y me va a decir ¿Qué quieres hacer? Una etiqueta Para poco contenido Una ventana Para mucho contenido O un enlace Puedo elegir lo que yo quiera Vamos a poner una etiqueta corta Clic Se abre la interfaz Y aquí El título de elemento Por ejemplo es Descarga directa Y voy a poner aquí Descarga Mi guía para CPA Con Facebook De manera creativa Por ejemplo Y le voy a poner en mayúsculas Descárgalo Desde aquí Con tu correo Electrónico Por ejemplo ¿Veis? Y aquí Esto Yo lo puedo poner Bold Puedo elegir el tamaño De la fuente ¿Veis? Tamaño más grande Más pequeño Mayúsculas Sinúsculas Está muy muy bien Y puedo ponerle Un enlace Y aquí me pide la url Vamos a ponerle Por ejemplo Google Dot com Y lo inserto Ya está Y lo guardo Y ya está Eso es todo Puedo poner más elementos interactivos Por ejemplo Aquí Vamos a poner Vamos a poner Redes sociales Y aparecen todas las redes sociales Vamos a poner Facebook Por ejemplo Aquí Está chiquitito Vamos a hacer más grande No tan grande Y lo voy a poner ahí también Elemento interactivo Y voy a poner un enlace A mi Facebook Por ejemplo Este es mi Facebook Aquí Lo copio Lo pego Lo guardo Y ya está Voy a darle otra vez aquí Porque quiero ponerle Aquí el título de elemento Si no le pongo El título de elemento No me saldrá nada más Que el enlace Pero quiero ponerlo Y este va a ser Visita mi perfil En Facebook Por ejemplo Y lo guardo Y puedo ponerle Tantos elementos interactivos Como yo quiera Aunque Mi sugerencia es Que pongas Tres Máximo Si es para Hacer un lead magnet Si es para Etiquitar a tus colegas Bueno pues pon Los que tú quieras Pero así está bien Puedes poner más cosas Como lo has visto aquí Números y letras Por ejemplo Tan bonitas Y pues Puedes poner lo que quieras Las áreas invisibles Que insisto Lo negaré a haberlo hecho Las redes sociales Botones de texto Ves aquí el botón inicio Tal Puedes poner los botones Que tú quieras Por ejemplo Vamos a poner que sea Siguiente Esto es buenísimo Porque aquí la gente En automático A una imagen estática Le va a dar a siguiente Ves aquí Y voy a poner Un enlace Y en enlace voy a poner El enlace A mi blog Por ejemplo Voy a cogerlo Control C Me sé la dirección Pero es para ahorrar tiempo Guardamos Y ya está Yo ya si ya la tengo bien Aquí le voy a poner un nombre Que se llame Test Imágenes Interactivas Y ya está Puedo guardarlo Puedo guardarlo como borrador O guardarlo sin más En este caso ya está guardado Puedo añadir más páginas Verlo tal Le voy a dar clic A ver Previsualizar Veis Ya se ve el enlace ahí En esta parte de aquí aparece Veis Aquí también se ve Y aparece La etiquetita esta Que dije Que tendría que ponerle Viste a mi perfil en facebook Y aquí Descarga mi guía Bla 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 Y le pueden dar aquí O al botón Y se van directamente Ahí Y eso es todo Puedo dar a editar Si quiero volver a editarlo O ya como lo tengo Pues lo voy a descargar Entonces ya está listo Y aquí puedo visualizarlo Como hemos visto Compartirlo O descargarlo Descargarlo Es el plan premium No puedo hacerlo Pero si puedo compartirlo Y es exactamente lo mismo Puedo coger el enlace Copiarlo Insertarlo En mi sitio web Donde yo quiera Ya sea con un A-frame O con un script A-frame Script Veis Aquí dice Como insertar Genial En wordpress Y es tan fácil Como copiar y pegar Puedo enviarlo Por correo electrónico O puedo compartirlo En redes sociales Super fácil Pero increíblemente fácil Si lo quiero compartir En mi perfil de facebook Por ejemplo Le doy click Se abre la ventana De facebook Y aquí le voy a poner Probando Los elementos Interactivos En imágenes Estáticas Muy bueno Ahí por ejemplo Eliges donde Le voy a poner En mi historia Aquí tengo newsfeed Y le voy a poner Post En Twitter Aquí no lo ves Pero cuando lo publicas Aparece Aparece porque Lo que hace la herramienta Es Me voy a mi home A ver si me lo ha publicado Ya En misfeed Vamos a esperar un momentito Le voy a dar un refresh Lo puse antes En mi story Le voy a dar click En mi story Y ves que aquí Me pone Imagen Si le damos click Me va a llevar A la imagen Al enlace Con la imagen Y ya podemos Darle click Y lo que sea Esta misma Es la que estoy poniendo En este post Que estoy haciendo Para vosotros Que es el post De la herramienta Y este es el test Aquí está Y aquí está Super bien A mi me ha gustado mucho La verdad es que Es bastante Bastante Buena Vamos a ver si lo ha Puesto o no Mi feed está lleno De cosas extrañas Pero bueno Ya aparecerá En cuanto Lo haya publicado De momento Lo dejamos aquí Quiero que sepas Que es muy buena Esta herramienta Gratis De momento Está gratuita Para todas estas cosas Insisto No es Solamente esto Lo que puedes hacer Puedes hacer más cosas ¿Vale? Como Me voy a ir aquí Me voy a ir a mi dashboard Crear imágenes Y puedes hacer un montón de cosas Yo uso mucho las infografías Porque me gustan bastante Puedes probar la gamificación Que son cosas Interesantes Yo pongo las plantillas gratuitas Ahí están Es en la plantilla básica Infos de viaje De juegos Están las infografías Ya hechas Para que tú simplemente Sustituyas con texto Muy sencillo Y si eres un hacha Pues entonces Una plantilla Tuya Desde cero Puedes poner Un en blanco Y pones lo que tú quieras ¿Vale? ¿Ves? Y vienen las proporciones Las verticales Las verticales Postal Ya los tienes ahí Cabeceras de Twitter De Facebook Un post cuadrado Una vertical Yo suelo usarlas Para Para Pinterest Y las de Pinterest Son 600 Por 1200 Por 1200 Por 1200 Voy a quitar las proporciones No las quiero 300 Por 1200 Lo creas Y ya te hace En este caso Es para Pinterest Es una imagen Adecuada para Pinterest Bueno Lo dejamos hasta aquí Espero que Te sirva Que lo uses La verdad Yo estoy muy muy contenta De momento es gratis Así que aprovecha Tienes el enlace Aquí abajo Y Te recuerdo Que Te puedes suscribir A mi canal Para que no te pierdas Nada de las herramientas Que voy poniendo Y que voy encontrando Y que son de mucha ayuda Para nosotros Que le des click A la campanita Para que siempre Tengas presente Cuando hay un video nuevo Y Por supuesto Que te suscribas al canal Y que le des manos arriba Para que la gente Sepa que hay Este tipo de herramientas Y pueda verlas Más rápidamente Muchísimas gracias Por escucharme En este video De ti Betty Romerito Te deseo muchísimo éxito Que tengas un excelente día Y nos vemos En un siguiente video Hasta la siguiente Marketer ¡Gracias!